Estoy grabando esto a las 9 de la mañana, así que ¡Buenos días, señoras y señores! El video de esta semana es un resumen del segundo show que hicimos en New York. Hicimos un show 14 y 15 de noviembre. Este es el show del 15 de noviembre. Pasó lo siguiente. Anunciaron que iba a caer una pequeña nevada. Anunciaron 2 pulgadas de nieve. Cayeron 8 pulgadas de nieve. Nadie estaba preparado, nadie echó sal en las calles para que la nieve se derrita. Todo se caotizó. Los puentes cerraron literalmente. Parece una película que estoy escribiendo, pero fue de verdad. Cerraron puentes, hubo accidente. El tránsito estaba literalmente paralizado y la calle hasta aquí de nieve. El día antes nosotros estábamos preocupados porque ya en preventa estábamos prácticamente llenos. Hubo mucha gente que no pudo llegar. Recuerden que les dije, no se preocupen, hasta ahora pensamos volver enero o febrero a New York y ustedes que compraron taquillas y no pudieron llegar al show por la nieve, nosotros les regalamos la boleta. Mientras tanto, disfruten este resumen de este show que tuvimos allá y conozcan a Genesis, mi nueva amiguita. Esa es la que se ríe de todo, todo el tiempo. Mucho y duro. Te amo, Genesis. Ok. Buenas noches. Buenas noches, caballeros. Está ahí, en la mesa que le caibaba. Bien hecho. Yo pensaba que nada más en Santo Domingo que el Weather Report era un disparate. Pero no, aquí es más disparatoso probablemente. O sea que... Lo que pasa es que los gringos siempre van más lejos. Gracias a la única que se está ríe. Ayer me dice el manager de la cocina, me dice, no se apure que para mañana voy a traer todo el equipo y vamos a estar preparados porque mañana va a estar lleno esto. Buena suerte. Pagando empleados que no necesitábamos. Una niña de seis. Yo tengo una niña de siete. Y sí, son tan bellas, de verdad. Se quieren mucho. Entonces, le decía... Eso no dio risa, hermanos. ¿Por qué ya se ríe? A ella me encanta como público. Eso es lo que decíamos. Un buen público, carajo. Aprendan a reírse. Ustedes comiendo. Y yo ni digo chiste y se está riendo. Sí, dicen que los niños vienen con el pan debajo del brazo. Eso quiere decir que tu finanza mejora. Cuando tú dices, tú estás preocupado con qué yo voy a pagar todos los costos de un niño. Y luego pasan cosas que mejoran tu finanza. Y por eso dicen eso. Los niños vienen con el pan debajo del brazo. No entiendo de dónde viene tú recibir dinero versus meterte un pan en el sobaco, que es una de las vainas más alquerosas que pudiera imaginarme. Alguien tiene pan en el sobaco y me dice, ¿quiere pan? Y le doy una trompa y lo escupo. Y dice, maldito aqueroso, vete de ahí. Ese maldito pan lleno de pelo y de desodorante, coño. Le digo, ¿por qué sé otro? Porque te lo enseñan. Dicen, sí, mira. Pero yo te creo. Yo no necesito pruebas. Cada vez que abren esa puerta, yo siento que es el mismo diablo que me llevan. Ustedes no entienden que yo vengo del Caribe. No salga nadie, loco. Que es el mismo diablo que yo quiero que me lleve. Cada vez que entres a corriente, hay un carro parado. Seguro que viene para que se llegue a la siena. Entonces, loca, yo necesito tu teléfono. Tú tienes full access a todo mi show. Front road, en serio. Es que yo puedo hacer un show comedia, nada más. Si ustedes quieren, se pueden ir. Nada más que eres de tú. Man, tú estás mejor que se ríen mucho y uno, coño. Eso es comedia, carajo. ¿Alguien aquí piensa casarse? ¿Alguien está con...? A ver, ¿quién? Ah, muy bien, qué bueno. ¿Qué tiempo tienen juntos? Dos años. ¿Y ya le pediste la mano? ¿No todavía? Ay, qué buena forma de acuinar. Qué buena forma de acuinar una sorpresa, buen idiota. O sea, ya, ya sabe que tú le vas a pedir matrimonio con un bésil. En serio, loca, yo tengo una decepción de ti ahora mismo. Bueno, ok, anyway, pero sí, se quieren mucho, se llevan muy bien, loca. Me da miedo, ay, loca. Que a Chepa te ven en San Guilin. ¿Eh? ¿Qué? Lo que ha dejado de reírte para hablar. Tienes que parar en algún momento, tú sabes. Pero la pregunta, ¿cuál es? En, ok, en Thanksgiving. Ah, en San Guilin. Yo no estoy aquí con dominicanos. Es el San Guilin, la vaina y el pavo, ves. Es la... El día de las alturas. Es la... A ti debería poder cobrarte el doble, güey. Porque tú has gozado más que todo el mundo. No es justo. Aquí está todo el mundo con envidia, así. Pero, güey, yo me quiero reír así, mano. Bueno, güey, como ella, consume droga. Chicos, miren. No, esto es en serio. Le quiero, le quiero, uno, pedir disculpas. Porque yo sé que comenzamos muy tarde. Pero nos reventaron el celular diciendo, estamos de camino, pero no podemos llegar. No arranquen, no arranquen. Sabíamos que estaba súper difícil. ¿Agárrate eso? ¿Eh? ¿Agárrate eso? Me estoy agarrando. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. No sé si te diste cuenta. Eso por un lado. Y segundo, darle, de verdad, para mí, ha sido muy especial que ustedes hayan venido. Y muchas gracias. Porque yo sé que estaba difícil la vaina. Y como quiera vinieron. O sea, eso para mí significa mucho. Porque yo que tengo que hacer esto, yo pensé en quedarme en mi casa. Y yo dije, ¿qué? ¡Ese es joda! Claro, pónganle ahí un DVD de Kevin Hart o algo así. Muchas gracias. Y buenas noches. La pasemos bien. Y cuando puedan, por favor, si conocen a la gente que hacen el Weather Report, díganle, por favor, su madrina en patinita, su hijo, su madre. Gracias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!